hey muchachos como van bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal hoy traemos con ustedes esta hermosa N-MAX una motocicleta que viene rompiéndola en el bajo cilindraje que realmente le ha quitado bastantes bastantes seguidores al Big Whiz porque primeramente como ya les he comentado en un vídeo anterior de la versión anterior de la N-MAX es una motocicleta muy cómoda y que a diferencia de pronto de la Big Whiz nos da un poquito más de prestaciones este modelo 2022 trae pues bastantes cambios bastante cambio en tecnología que nos ayuda pues en temas de seguridad como es el ABS y el control de tracción y otros temas muy interesantes de la llave de proximidad Yamaha le ha metido diseño y le ha metido un poquito de interés a este tema de la llave de proximidad que ya lo vemos en algunas motos de bajo cilindraje como la GSX-R 150 de Suzuki entonces nada muchachos les cuento esta motocicleta tiene 14 Nm de torque y 15 caballos de fuerza en ficha técnica viene con el mismo motor de su generación anterior un motor 155 cm3 bueno es una motocicleta que es automática que como ya bien la he hecho es una motocicleta muy cómoda y que trae bastantes compartimientos ahorita les vamos a ir mostrando que han mejorado tiene un compartimiento en esta parte que lo trae con una tapita anteriormente tenía compartimiento expuesto entonces es un tema de seguridad para que usted meta los papeles de pronto si quiere llevar el celular ahí ya lo lleva de una forma más segura y pues de pronto no tan expuesto en esta parte trae también otro compartimiento que si está totalmente expuesto pero pues sería como para llevar que de pronto un juguito, agüita o algo así temas que por tema de seguridad no nos vayan a complicar el día Juli, ¿cómo es que se llama el tema de Yamaha? Yamaha Connected, ¿cierto? listo, bueno esta trae la versión se llama Nmax Connected 2022 que es lo que trae estos accesorios como la llave de proximidad y el tablero que ahorita lo vamos a ver que nos permite además conectarnos a nuestro celular para de pronto tener visibilidad de algunas de las notificaciones como son las llamadas ahorita vamos a cacharrar un poquito de eso y les vamos a ir mostrando qué mejora que tiene a veces en las dos llantas, tanto adelante como atrás que es un tema de seguridad pues bastante importante a la hora pues de frenar y el control de tracción que no sé si de pronto a esta motocicleta le esté sobrando una motocicleta 150 que la vez que tuvimos la prueba o manejo con la versión anterior me pareció que es bastante estable entonces pues bueno, un tema interesante para una moto de bajo cilindraje y más una scooter que tenga control de tracción habría que mirar que ventajas o que beneficios nos puede traer en este tipo de motocicletas vamos a mirar el tablero ahorita, vamos a mirar los comandos que son muy básicos como todas las motocicletas y vamos a ver cómo se prende esta motocicleta con su llave de proximidad bueno Julio, hablemos, muéstrame usted que ya la ha cacharreado un poquito cómo es el tema de la llave, cómo es el tema de la proximidad de la apertura del switch, del tema de seguridad, de la patica y toda esa vuelta esta es la llave de proximidad es básica de todas formas sencillita, cabe bastante bien en cualquier bolsillo ella solo tiene este botón el botón básicamente lo que hace es cuando llegamos, la parqueamos le espichamos este botón y ella automáticamente lo detecta como un sistema de seguridad que hace que por más de que usted le espiche este botoncito y tenga la llave cerca, ya no le prenda o sea, ya no le dé el inicio de inyección entonces hasta que usted no vuelve y le espiche ese botón no vuelve a dar entonces, ¿cómo se prende? básicamente tenemos la llave cerca le espichamos acá, él detecta la llave y ahí ya la podemos prender prenden todos los testigos algo chévere esta moto es que tiene las de parqueo incluidas de fábrica un tema interesante en bajo cilindraje eso casi no se ve y listo, ahí ya la podemos con la pata arriba y como toda automática con un freno se prende así de fácil acá tenemos dos tapitas la del sillón la del sillón y la de la tapa de la gasolina con estos dos botones los abrimos ahorita vamos a ver qué tanto compartimiento tiene por dentro pues este hacia arriba y los alas está chévere ¿qué más? abramos el baúl a ver qué si ah bueno no hay que subirlo en realidad se abre así este asiento ya no viene con el problema de la bicis es que cuando uno lo haría se bajaba solo sino que se mantiene arriba es bastante generoso el espacio echemosle una bajita ahí al espacio el trapito que no puede faltar para limpiar la motica es bastante grande el espacio los papeles tiene este marica acá venga ahorita traigamos un casco y vamos a ver si nos cae un casquito promedio si cae un casco integral de nosotros cada listo vamos a traerlo vea muchachos ahí está pitando la motocicleta ¿por qué? porque Julián se llevó la llave de proximidad se fue a traer el casco se llevó la llave de proximidad por eso ya empieza a pitar cuídalo bueno es un aspecto a tener en cuenta si usted tiene un casco integral un casco cerrado de los que deberían tener todas las personas que usan motocicleta se le va a dificultar tener un casquito en la parte del baúl o de pronto sería como acomodarlo de mejor manera bueno y ahí por qué nos vuelve a evitar es porque nos está diciendo que tenemos la tapa abierta y la moto pues está apagada como que le estaba avisando a usted que no se le olvide dejar la moto en guardada esto entonces ya sabemos que acá no cabe de toda forma el espacio es generoso es un poquito menos hondo que la bilis pero tiene más espacio y pues el tema de también cambia esta versión a conecte viene más estilizado ese ahora vamos también sabe que donde el compartimento de la gasolina bueno se nos pasó a hablar de esto este es un sistema de start-stop mientras la moto está parada uno lo enciende o lo apaga para que cuando la moto lleguemos a un semáforo está parada ella automáticamente se apaga y simplemente acelerando vuelve y prende y salimos del semáforo esto es para ahorrar combustible entonces es un sistema chévere que tiene esta moto es aquí se activa se puede apagar y se puede prender vamos a dar una vueltica vamos a ver las sensaciones de manejo de esta moto hey muchachos bueno como ya se dieron cuenta el tema del compartimiento del baúl aunque parece ser muy amplio al parecer un casco integral un casco completico no nos va a caber pues de manera como aquí cabe un casco de pronto abierto o un casco más pequeñito pues en resumidas cuentas vieron como funciona la llave de proximidad ella tiene pues como un sistema de testeo que siempre nos está avisando oiga se le quedó el baúl abierto o se le quedó el switch prendido entonces ese tema es un tema pues interesante en este tipo de motocicletas porque nos ayuda pues a tener algunas precauciones que normalmente nos pueden pasar olvidos que pueden pasar bueno que más le puedo contar en la motocicleta ahorita está sobre los 14 millones de pesos con papeles aproximadamente 14, 14 y puntica pero ya no hay más de estas motocicletas por lo menos aquí en la ciudad de Bucaramanga se están reservando cierto entonces si usted quiere tener una motocicleta como estas ahorita en el mes de abril finalizando abril del 2022 le toca apartar la motocicleta creo que puede apartarla a partir de un millón de pesos y esperar a que le llegue más o menos en cuánto Juli más o menos en un mes mes y medio le está llegando la motocicleta ¿por qué? porque es una motocicleta que ha sido bastante pedida bastante demanda tiene esta moto a mí realmente es de mi gusto es una motocicleta muy cómoda que le da buenas prestaciones el 155 en algún momento estuvimos en una rodadita hacia la mesa de los santos con una moto de estas perfectamente subió muy tranquilo muy cómodo y pues iba ahí al ladito de nosotros entonces es una motocicleta que realmente yo creo que da buenas prestaciones bueno muchachos nada les vamos a dar aquí unas tomitas de la motocicleta andando para que la vean estéticamente que a algunos no les convence realmente la motocicleta es bonita es bonita y el tema del color de ese grisecito como perladito muy chévere entonces la vamos a dar aquí tomitas andando de la moto para que ustedes de pronto si se quieren animar a comprar entre una Viguis y una Anemax pues lo tengan en cuenta no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en otro video en realidad es muy dócil automática muy práctica y se deja llevar de verdad muy fácil tiene demasiado rango de giro bueno entonces uno está acostumbrado a las X-15 si bien es una moto de alto sin duda que tiene muy buen rango de giro pues esto ya es otra cosa muy diferente tiene demasiado rango de giro y aquí hemos llegado al garaje ideal de Don Jonathan y aquí ¡Suscríbete!